Salud Carnaval Gracias por las carcajadas Y por las almas pintadas Gracias por maravillar Salud Carnaval Gracias también Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Salud Carnaval Tenemos una nueva entrega del programa Ya con la liguilla avanzada Dos etapas han transcurrido Y empezamos a acompañar a los conjuntos en la previa A ver cómo se preparan para ir al teatro de verano El conjunto que estuvo ayer a primera hora Fue la revista La Compañía Vamos a ver cómo se preparaban en su local de ensayo A mí me han dicho que esa historia de ir al teatro Y sobre todo ir en la última rueda y a definir Era para estar nervioso y acá le falta el mate nomás Porque es temprano todavía Ya más por la hora En el teatro empiezan los nerviosos ¿Y en qué se nota eso? Uno se pone más ansioso Se olvida dónde tiene las cosas Empieza a tener miedos Yo soy re inquieta y con lo que como Trato de comer muy tranquilo Porque si no todos los nervios van para la panza ¿Vos cómo la llevas? Bien de bien Yo soy la utilera La utilera de ella Y la llevo bien de bien Pero a lo último empiezo como a repasar de nuevo Todo lo que le tengo que poner Porque es como Me olvido, me olvido Y los nervios Pero no, sale todo bien de bien Por suerte Los vestuarios están preparados Pero por ejemplo No tienen mucho botoncito y cosas así Son más de tipo velcro Y eso ¿Qué tiene que prestar atención Una utilera de esas cosas? Y en los ganchos En los ganchos del vestuario Que son complicadísimos de poner Y más con los nervios Que estás nervioso Y arrancás a temblar Pero no Si te pones tranquilo Lo podés prender bien ¿Hay que cuidarse de no pinchar Por ejemplo una espalda? Y sí De tener cuidado Y llegar a tiempo ¿Cómo ves? ¿Hay tanta tranquilidad en la previa Que uno sale a fumar un cigarrillo o cosas así? ¿O es el cigarrillo que calma los nervios? No, no, no Hay tranquilidad en la previa Creo que uno se empieza a poner nervioso Recién cuando empezamos a estar ahí En el teatro mismo Yo por lo menos Intento el resto del día O sea todo lo que es antes Intentar estar lo más calmado posible Y tomármelo tranquilo Y después recién ponerme nervioso Sobre el momento Sobre todo para estar concentrado Y no olvidarse de nada Llevar todo y demás ¿Hay una dieta distinta El día que toca ir al teatro? No, no, no Yo como menos A mí se me cierra el estómago Así que la dieta No como prácticamente nada ¿Y cuando termina así De repente hace una juntada Y es comer a morir? Puede ser Si comer Y también bueno Ahí ya más calmado Tomar alguna cervecita Más tranquilo Viste Y comentar algo Ahí sí Pero antes Antes sí Poca comida ¿Cuál es el secreto De una trenza así Perfecta? Que la clienta Se quede tranquila Y quieta Y no grita ¿Gritás mucho? Me está doliendo un poquito Pero hace buenas trenzas Después ¿Cómo queda la cabeza? ¿Te duele? Porque es como que El pelo queda súper tirante ¿No? Duele porque Duele porque ya lo hace Bien tirante Para que no se salga Con las cosas Que nos ponemos en la cabeza Sacarnos y ponernos vestuario Tiene que ser súper fuerte Te arranca la mitad del pelo Pero bien Tranqui Gracias Suerte No, gracias Gustavo ¿Qué tema calmo que tienen? ¿Están súper relajados? ¿O es mi impresión? No Puede ser Si están relajados Recién por suerte Cargamos el camión Que es lo que Por lo general Me inquieta un poco más Y... Pero no Están tranquilos Creo que nos pasa a todos Estamos tranquilos Y después Ya aproximando la hora Vienen los nervios ¿No? Y a tu altura Digamos con la cantidad de años Que tenés de carnaval Y estando arriba Abajo Al costado del escenario Armando espectáculos Y todo ¿Por dónde van los nervios? Porque yo supongo Que los nervios van cambiando ¿O siempre son los mismos? No, se van sumando Van por todos lados O sea Nervios tengo siempre Siempre Cada rueda voy teniendo menos Porque voy llegando Como mejor Con el espectáculo Más seguro Pero los nervios Están siempre Y como me dijiste vos Estoy encostado En otros O sea que se suman Los de la coreografía Más los de la ropa La escenografía Pero está Nervios Nervios lindos Al fin Le preguntaba recién A uno de los bailarines Y te voy a preguntar A vos lo mismo ¿Cambiás la dieta El día de teatro? No, no tengo dieta Pero no tengo tiempo de comer Así que no como Ah, directamente A súper liviano No como, no como Recién terminamos de cargar Me pegué un baño Y me voy para allá ahora No, no, no No pasa nada Porque estoy como al mango No, el día del teatro No me da el tiempo para comer No es que meta dieta No sé Los bailarines que hacen Bueno, comían más liviano Eso fue lo que dijeron ellos De la segunda rueda ahora Conversaron muchas cosas Para corregir ¿Se sienten seguros y firmes? ¿Hay alguna sorpresita para hoy? No, conversamos En todas las ruedas De la primera a la segunda Miramos la grabación Este Ensayamos mucho Y corregimos De la segunda a la aridilla También Este Cositas del tiempo sobre todo Que no nos vayamos a pasar Después de esa presita no Siempre tratamos de agregar Alguna cosita más Algún detalle más Que podamos Hay dos detalles En una coria y en otra Que pueden pasar Este Desapercibidos o no Pero Primero que fuimos hace dos días O sea que muchas cosas Para modificar no había Nos dio apenas para arreglar La escenografía que se rompe En el trajín de ida y vuelta Y agregarle un par de cositas más Este Y nada Y más seguros Más seguros Y Y como más seguros Armar antes Tratar de meterle un poco más de energía Viste Es por ahí A disfrutarla Bueno Muchas gracias por estar acá Feliz carnaval Muchas gracias Después de ver toda la preparación Después de ver toda la previa Es momento de ver Cómo salieron en la cancha La compañía pisó El Ramón Collazo Con este espectáculo Me dejas de marchar Me dejas de marchar Dicen que al final La rutina va a dar Un poco con un amor Que los problemas se atrastan Sabes cuáles se lucen La separación No estaré a grata Sufre tu corazón Que esta pareja se acaba Que esta pareja Cuatro Ya no puedo más Me cuesta mucho trabajo Nuestro sonidito va Rumbo al fracaso No siento lo mismo que ayer Las sudas me llenan la piel Yo sé que morré la pasión Que si la vida me asusta Eso no me gusta No sirve que me eche la culpa Dicen que al final La rutina mata Y vas a divorciarte Si tú fracasas Que los problemas se aplazan Oye, ya no puedo rescatar ese amor La separación No estaré a grata Ya hay que dolor Con mi corazón Ahí suena no ser Que esta pareja se acaba Mira, se han echado las orejas Ay, 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 ay Cierrame bien la puerta Mi vida también cuenta Sabes la vida ¿Qué cosa? Ay, 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 ay Cierrame bien la puerta Mi vida también cuenta ¡Aca lo dije, muchachos! ¡Tú lo sé! Cierrame bien la puerta Guarda tus velas Mi vida también cuenta El divorcio El divorcio No te puedo creer Che, la hora que es ¿Cómo devoras este bondi? ¿Será que hay paro de vuelta? Pochichón de piso ¿Te animás a decirme la hora? Sí No es menos puerto Gracias, compa Ay, qué pintita la de este No te puedo creer No te puedo creer solito Yo la paro ¿Vos sabés que me parece que hay paro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué querés saber? ¿Para qué querés saber? ¿Para qué querés saber? ¿Para qué querés saber? Pará, flaco Aflojala el prejuicio Matate Disculpame Lo que pasa es que me dio un poquito de miedo Solito yo la paré Quédate quietito Dame la guita Sí, sí, sí Dale, que no tengo pa' todo el día Dale, cabeza Ya te la doy Pará, pará Dale, que no tengo pa' todo el día Dame la guita Dale, dale Tomá, es todo lo que tengo ¿20 pesos? ¿Me está hablando en serio? Dame, dame algo de valor Dame, dame No, loco, te juro que no tengo más plata De verdad No me mates ¡Cállate, Gil! Callate, Gil Que va a vibrar a todo el mundo Cagabazo Dale, cabeza Dame algo de valor Dame algo de valor Dale No tengo nada Tomá, te doy los zapacitos No, no, ¿qué zapato? Callate, callate Dame la tarjeta de crédito No tengo Estoy en el clearing Dame la billetera y el celular Dale que no te va pa' todo el día Bueno, pará Ya te la doy Pero no me mates Dale, dale, apurate Dale, que no me sale Tomá El celular Bien Tomá la billetera Déjame los documentos Tengo que ir a trabajar Loco, tengo tres botijas Por favor, no me mates Callate, callate Que esté limpio acá Callate Así que Emilio Barreiro Ay, me mata Sí Soy yo, sí Sí ¿Vos sos el mismo Emilio Barreiro Que iba a la escuela A la calle en Nicaragua? Sí Los ensayo Sí ¿Qué haces, papá? ¿Papá dónde? Sabé lo, pelado ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, neri? ¿Qué contá, cabeza? Ay, qué susto Que me pegaste tanto tiempo, vos Qué julepa que tenía encima, hermano ¿Ves? Ay, no sabé, loco ¿Qué contá vos? ¿Vos qué cambiado que está? Nah, estoy acá gordito Como siempre Esperando el estilón Pedazo de estilón Para parejar todo eso, eh Dale, dale Está redondo Como champión de elefantes, cabeza Nah, no jodas Siempre el mismo, vos, eh ¿Qué de tu vida, che? Nah, yo qué sé Me casé Tengo un nene No me diga, ¿y? ¿Qué tal? Sí, tremendo bandido ¿Qué es pícaro? No, chorro Lo que se hereda No se pierde, eh Ay, solo es que tenemos familia Che, ¿de aquella época Estás cruzado con alguien, hermano? Sí, estuve en la casa La maestra Ida No, ¿la maestra Ida? ¿La de tercero? Sabelo No te puedo creer, loco Y le hice en la heladera El microondas El plasma Está armada la vieja ¿Vos sabés? Abúntate Pero vos no podés hacer otra cosa Que no sea robar, loco Vos, vos Que yo estoy saliendo De esta cabeza ¿Vos qué te para? No, pará Te lojés Tampoco, pará Yo estoy yendo a la iglesia Muchachos, demás Mirá, mirá Tengo acá la estampita De esta virgen A la que la rezo Todos los santos días Pero esta era que había Fernández Cuando era virgen Ah, loco Revieja la estampa ¿Qué le vamos a hacer? Che, voy Siempre, epa, epa Bajá eso Arriba la manito Pero soy yo Arriba la manito Pero soy yo Arriba la manito Levantá la mano No me va a enojar Pero siempre salí con eso Sí, porque salgo con apoyo Loco, vos sabés que no te puedo ver así, loco Yo estoy laburando una imprenta Pa, qué impresión Si querés te puedo ayudar a salir de esto Me rinde, me rinde O sea, lo que podemos hacer es Vos pasame tu número Que yo lo anoto por acá Y lo... Pa, qué sé, tengo el tuyo No me lo ibas a devolver, ¿no? No, vos qué necesidad Es el laburo del día, Cabeza Yo no me meto con tu trabajo No te metas con el mío Opa, la chuta Cabeza Me la pico Me la pico Arriba, arriba, Cabeza Salud a la familia Nos vemos, Cabeza Cuidate Qué increíble A pesar que hace 40 años Me robaba la merienda Y ahora Qué casualidad El miedo El miedo Hay momentos brutales Que paralizan tu sangre Son instantes tan cruciales Que el favor te impide El corazón te late fuerte Pronto va a estallar Se te disloca la mente Tu frente empieza a sudar Cuando cruzaste esa calle Tan oscura y tan tarde De pronto te acorra La lombra que podrá matarte Aquí hay vida Entre las olas Fuerte tu mano aferré Y tu vida chiquita Me tocó defender Recordar aquel viaje Lo que has vivido De milagro que soy vivo Pero no lo demás A la muerte Vi pasar por mi camino Me salvé por azar Nunca me voy a olvidar El miedo A veces te sucede Con cosas que te marcan a fuego Y siento Sin miedo Ya no sabes cómo sigue la vida Cuando me apriendo Perdudo 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 A veces el destino Te asalga Y te venga al desierto Vislumbras la fatalidad No dominas la realidad Su sentir regalá piedad Su poder es letal Te sentirás acabado Clavarás su espada Cual que irán o malvado Siempre impones su ley Sin mirar a quien Son momentos terribles Lo ves muy bien Puedes caer El abismo Todo por perder Se detiene el tiempo Tarecero y cruel El miedo A veces te sucede Cosas que te marcan a fuego Y siento Sin miedo Ya no sabes cómo sigue la vida Cuando me apriendo Perdudo A veces el destino Te asalta El miedo A veces el destino Te asalta Y te deja desierto Volvemos a compartir Uno de estos ejercicios De memoria Que hemos hecho Con varios carnavaleros En este caso Es oportunidad de conversar Con Tabaré Cardoso Tabaré Cardoso Todos lo tienen Por su pasaje Por ejemplo Por Curtidores de Hongos Y lo más reconocido Que es su presencia En Agarrate Catarina Sin embargo Anduvo por alguna otra murga Como recuerda ahora De la luna Por las barriadas Andan los duentes Del carnaval La brisa los hace volver Y mirá la clarinada La armó Piruja Fue una idea de Piruja Brocos Que quiso juntar Ex integrantes De Faltirresto De todas las épocas Y hacer como Una especie De plan B Digamos Y bueno Juntar a todos Sus amigos De tantos años Y largar Largar esa Esa botella al mar Estuvo buenísimo Fue una experiencia Re linda Porque a mi me permitió Conectarme con una cantidad De murguistas Que Que bueno Que habían sido De la falta Pero que Yo como estuve Muy poco tiempo En Faltirresto No No me había Alcanzado a cruzar Como el caso De Walter Venecio Este Coqui Aníbal Pasos Este Una cantidad de gente Que La verdad que estuvo En mi corazón Los murguistas Los murguistas Bajaron del cielo Aunque dicen Bajar de un camión Los murguistas Los murguistas Bajar de un camión Elige ponerle un nombre A la casita Solimar Pero no es que el nombre Tuviera una carga Especial Porque no era un título Eso generalmente pasa Cuando agarras un título Que ya tiene una trayectoria O que tiene Que tiene un bagaje Artístico En este caso Lo principal Era la juntada De los amigos Que en realidad Era de ellos Vos imaginate Que yo en ese momento Era un pibe Bastante Bastante chico Y había salido Este Muy poco tiempo En la falta Y en realidad Claro El Gordo Calleros Este Venecio Coqui Pasos Toda esa Toda esa Barra vieja Este De la murga Él hubo paz Yo que sé Bueno Eran como Como Un poco El motor De ese asunto Y Y la juntada Era de ellos O sea El cumpleaños Era de ellos Viste Yo estaba Como de agregado Ahí Entre los nuevos Como Y en la generación Del medio Estaba el Yaya Pero era Que El pueblo Quedó asombrado Con lo que dijo Jorjito Legalizando Las drogas Baja el precio Del polvito Pero pensándolo bien La medida No es tan mala Por más que no haya laburo Vamos a andar A pico y para A gozar Hacés las cosas Con la irresponsabilidad Característica De la edad Y bueno Y te lanzás Y tenés Como una cantidad De proyectos Una cantidad De ideas De cosmovisiones De lo que significa El carnaval para vos El humor De las referencias De las referencias musicales Y bueno Nos largamos Ahí A navegar Por ese mar desconocido Con muchísimas carencias Porque era una murga Que no tenía Un apoyo Económico importante Era más bien Una juntada De amigos Como tantas otras Juntadas de amigos Que hemos visto A lo largo De la historia De carnaval De esos murgueros Que bueno Que se juntan Más bien Que para hacer un asado Y terminan haciendo Un proyecto Por el gusto De salir juntos El espectáculo Consistía en un documental De murgas O sea Era como una especie De investigadores Eruditos En murga En realidad Eruditos en la música Y en el arte Que trataban De analizar El fenómeno De la murga Desde un pedestal Un poco como De desprecio Hacia el género Es una idea Que estaba muy Ingeniosa Que estaba muy bien Bien Digamos Realizada Desde el punto de vista Dramatúrgico Por lo menos Si lo miro hoy La retrospectiva Pero que no tuvimos El suficiente tiempo De ensayo Que faltó El conocimiento Grupal Porque nosotros Muchos Nosotros nos conocimos Ese año Y como nos fue Bastante mal En el concurso Eso Bueno Desmotivó Desmotivó Un poco A la banda Y se desarmó Si lo miro Como espectador Puede ser Pero yo lo tengo que mirar Como protagonista Entonces viéndolo como protagonista Mi cariño pasa por otro lado Pasa por el Por Tratar de De no caer En En borrar De la memoria Las cosas Que estuvieron mal Porque en realidad A lo largo De esta carrera Vos vas probando Y vas creciendo Y vas investigando En diferentes Métodos Vas Vas probando Diferentes Fórmulas Vas cerrando Es una cuestión De ensayo Y error Entonces Los proyectos Que colapsan Generalmente Uno trata De Bueno De olvidarlos O uno No los pone En un currículum Digamos Si yo tengo Que poner Un currículum De en qué Murgas estuve Generalmente Nombro Faltirrestos Contrafarsas Curtidores Y La Catalina Pero por una cuestión De que Si no tengo que Andarle explicando A la gente Que era la clarinada O que fue La Eterna Madrugada Por ejemplo Fueron dos proyectos Que colapsaron De cualquier manera Está bueno Recordarlo Eso Hacer como ejercicio Personal No por sus glorias Y por sus copas Sino por el momento Experimental Lindo Que significó Y por la apuesta A ese salto al vacío Estuvo bueno Yo personalmente Recuerdo ese año Con mucho cariño Porque fue el año Que salimos con Canario del Uno Yo reciente Nombraba Ex componente De Faltirrestos Y no te nombré A Canario Que era como La figura central De ese espectáculo Un canario Ya bastante Veterano Con algunos problemas De memoria Para aprenderse La letra Pero con una garganta Impecable Y con un espíritu Murguero Y con una cantidad De anécdotas Que nos regaló En la noche Que son realmente Impagables Y donde ahí nació Se consolidó Esa amistad Con la que después Terminamos grabando Tantas canciones Y haciendo tanta cantidad De cosas lindas Arriba de los escenarios Otra vez Los hombres cumpliendo El destino De volver Otra vez La murga De junta El camino Hechicero Hechicero De cara Pintada Heredero Del viejo Fregón Habitante De la madrugada Corazeros De mi corazón Los murguistas Bajaron Del cielo Momentos de hacer La primera pausa Del programa Y recordarles Que pueden escribirnos A saludcarnaval Arrobatnu.com.uy Y capaz que ahí Nos van contando Cuáles son sus candidatos Si no tienen El twitter De arrobatnu.tvpublica Y también siempre Tienen presente El facebook De Televisión Nacional Uruguay Pausa Y sigue Salud Carnaval Salud Carnaval Salud Carnaval Que traes hasta el tablado Cada mundo imaginado Y despierto Nos hace soñar Salud Carnaval Gracias por las carcajadas Y por las almas pintadas Gracias por maravillar Salud Carnaval Salud Carnaval Gracias por las carcajadas Y por las almas pintadas Gracias por maravillar Salud Carnaval Gracias también Seguimos compartiendo Las previas de los conjuntos Que estuvieron en el teatro De verano Y es momento de ir a ver A un conjunto De la categoría de humoristas Y es el más ganador De los últimos años Ya saben Me refiero a los maragatos Sociedad Anónima Se preparaba de esta manera Antes de ir al Ramón Collazo ¿Cómo es entrar a este mundo Cuando uno viene de afuera Cuando uno de repente de afuera Se lo imaginaba de una manera Y entra y lo conoce No, yo vine de adentro Tú de aquí para afuera No, al revés Ellos son del interior No, pero bien La verdad que espectacular Me han recibido Digo, como uno más Muy lindo Bueno, hay ciertos personajes Que uno, bueno Ya los tenía vistos Los conocía Pero bueno Nos vamos llevando Bastante bien por suerte Esperemos que perdure Vamos a ver Sí Sí Vos te encariñas fácil Me parece Yo me encariño con las personas Se apachacha ¿Fue? Te apapachame Te apapacho Te apapacho ¿Sos de apacharte? Te apapachaste con el colo Todavía no Porque el colo Transpira pila Y yo también Entonces no Da mucho papapacharse Sí, yo me los imagino En una charla así En la previa Antes de ir al teatro Pensando maldades Pensando picardía Pasar arriba del escenario O eso ya está conversado De antes No, se piensa así Es más Ahora el colo Me tiraba unos piques Bueno, hoy metió Un par de chistes nuevos El colo también O sea que sí Sí, sí ¿Y quién da el punto Que dice Sale? Barceló Si no, va a la bolsa O sea, nosotros decimos A la bolsa Yo le tiro 20 chistes Me dice Déjame ver Cuando te dice Déjame ver Es como decir Tá, marchaste O lo tirás O no lo tirás Y si no, bueno Sorprender con algo Y tirarlo Ya de pique Pero Nada más Vale las cosas Prepararlas antes Y decirlo Bueno, que se diviertan Estamos descontrolados Descontrolate Ya no hay miedo Y te sumís Somos payas Son los ponemos Notas discusiones A último momento Por un tema de entradas En vez de estar concentrados En el espectáculo ¿Qué está pasando? Lo que pasa Es una manera De distenderse ¿No? La discusión Entre Entre los guris Y eso De las entradas ¿Viste? Mauricio Que me cambia Hace bastante tiempo Ya discutimos Siempre un poquito Como para Como para aplacar Los nervios Te noto ya pintado Desde temprano Y veo que Algunos de tus compañeros Todavía no ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se sortean Los lugares o cosas así? Porque es un garrón Arrancar con esto temprano ¿No? Porque ellos son Los crases del grupo Realmente Y a pesar de que Yo soy fundador Y fundidor del grupo ¿Viste? Igual me mandan De prima A marquillarme ¿Viste? ¿Es un plástico O algo? ¿Cómo es esto? ¿Es una de estas cosas? ¿O no? Es látex Pero no sé Como tengo la cara Todo tirante así O sea ¿Así debe ser Una cirugía plástica? Yo creo que sí Pero Nunca me he hecho Pero creo que sí Bueno, Cacharo ¿Pero están hablando De algo que no tenía Nada que ver O están hablando De cosas de hoy? Estábamos hablando Como gente que se quiere Y se conoce De la lectura De las miradas Y las posiciones Del cuerpo Yo me había quedado Callado acá Y ella se dio cuenta De lo que estaba pasando Adentro Me leyó hoy Y bueno Me estaba comentando Esas cosas ¿Con qué estaba enroscado? ¿Con qué te imaginaste Que estaba metido? Sí, estaba con unos ajustes Que terminamos de hacer ahora Y estaba como Con la mente perdida Entonces a veces está bueno Traerlo a tierra de vuelta ¿Y cómo te vas? ¿Bien? ¿Te hizo un par de disparates? ¿O no? Nada, esto es Pasa que Nos conocemos De toda la vida ¿No? Y este Y yo dije Hace un par de años Cuando en el 2014 Que ella Empezó a salir Que yo tengo una amiga Que quiero mucho Y que decidió salir conmigo En el carnaval Y es eso Y eso Y ahora la tenemos de compañera Y está buenísimo ¿Y la amiga le puede criticar Cosas como padre A la hora de manejo? ¿Te aprovechás de ese lugar Para decir Yo le puedo pegar más duro? Es difícil Porque se te mezcla Llega un momento Que hasta estando en casa Que ya ahí está Como rol de padre Y no de director Se te mezcla En alguna cosa De tendrías que haber hecho tal cosa O mirá mejor por acá Y también A la inversa ¿No? Acá también a veces Uno trae cosas de la casa Sin querer Y sí Pasa Sí, seguro Hay una aclaración Para hacer A mí el hecho De que De que sea también Compañera de grupo Me salva pila de veces Porque como hija Se toma determinadas Atribuciones Que está bueno Que lo haga Que como componente No se las toma Con el director Entonces En el grupo Es al revés Me salvaguarda más La diferencia de roles Que lo que me complica Pensé que de repente Los otros Cuando quieren plantear algo Capaz que hasta Te usan de puente Para hacer algún planteo Yo creo que capaz Que al principio sí Pero después Cuando se dieron En cuenta De que era Canal directo Ahí Que hay veces Que uno puede Influir en Capaz la forma De mostrarle Las cosas O la forma De llegarle Pero no necesariamente A la decisión final Ya van directo Hoy estoy descontrolado Tenga cuidado Mucho cuidado Estamos descontrolados Igual que hicimos Igual que hicimos Dejese de resongar ¿Señor? ¿Señor? Apurado Senta y sin quejarme Y sin quejarme No, 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 no Yo ahora no voy a contratar No voy a contratar nada Porque me atienden A mí 27 No No ¿Viste? No, por culpa del inútil De tu marido No, atiéndame Por favor, atiéndame Yo tengo el 26 Y mi suegra Ahora eso no lo podemos atender, señor Pero, pero, ¿por qué? Mi suegra se pone horrible No se pone, señor Es horrible Es buena persona, ¿eh? Pero tiene un defecto solo ¿Sí? ¿Uno solo? Sí, respira Bueno Yo estoy dispuesto A solucionarlo, ¿sabe? Atiéndame el 26 ¿Vale, a ver, qué tiene? 26 Mira el 26 El 26, hombre Pero es de la serie H Vaya para allá Dame el favor No me diga que faltan 100 No Faltan 200 ¡Ay, nos vamos! No, no podemos Porque a tu mamá Se le terminaron las pastillas ¿Qué? ¿No tenemos que quedar acá? ¿Y sí? Porque no le queda más remedio ¡Páreme, sí! Este sistema está hecho para gente sana No para enfermos Sí, por eso se llama paciente Hay que tener paciencia, ¿eh? ¡Paciencia! Venga cuando esté sano, señora Saca el numerito por las dudas Que para algo le va a servir El otro día le dije al doctor Hace cuatro meses Que saqué una orden Para verlo a usted Y no me acuerdo pa' qué Si te toca, tío Me toca a mí En la espera Nadie va a ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esperando 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 Se pasan las horas Se pasan los días Y sigo esperando Bailando 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 Me encanta ese tema, vieja ¡Qué divino! ¿Cómo andás, Joquito? Qué bien las caderas, mi amor ¿Querés que las muevas? No, que te las cuides Que te salen para el costado Porque yo quiero que cantes ese tema De Mar Antonti Que a mí me encanta Bailando 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 Roo Con la bichuela Con el anesa Veranjela No pague Usted Estoy a vela Bailando Abarcándome Con canela ¡Qué divino! Fumando Porro Con la abuela Me encanta Boque ¡Qué divino! ¡Ay! Se me trancó La cadera ¡Ay! Venga señora Ya la atiendo Pase por acá ¡No, no, amiguita! Estamos nosotros Llegamos primero Nosotros Damos el favor En eso tiene razón La repugnante Mi suegra Estamos nosotros ¿A usted no le da vergüenza? Mire cómo está la señora Hágame el favor Cómo está la señora Está horrible la señora Está peor que usted Suegra Y mire que usted Está bastante baqueteada Pero está horrible esta mujer No puede pisar No puede mover la cadera Pobrecito ¿Cómo? Mirala cómo está Pobre mujer Sí, pase usted señora Pase usted Muchas gracias mijo Qué divino Vayan nomás ¿Viste quién es Roque? No Es Barceló El de la Murga El de la Murga Yo soy Roque ¿Cómo le va? Qué divino Siempre lo miramos Con el coquito Echagüe Con el coco Y lo botamos siempre Una banderota así De grande Tenemos Lo felicito por la bandera Su señora debe estar contenta Bueno Vaya para allá Que los atienden a ustedes Después nosotros Muchas gracias mijo Viste Es más guermoso en persona Vos que viste Qué gracioso Qué divino Aumentale un poco el sueldo A los chiquilines Que los vas a ensayar Hasta la lidilla Estamos comprometidos Ya lo hablé con mi señor Bueno mijo Qué divino Es chebro Le monté video Esa me mata En la radio Que di Venga Venga señora ¿Qué iba a llevar? Un huevo y medio ¿Y para qué era? Espere que el Roque Es el que sabe Porque él es mi marido Roque ¿Eh? Roque Roque Roquito Roque 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 sos vos Enfermo Roque Roque Pero la No se da cuenta Que Roque es él No se da cuenta De nada Así tiene la cabeza Toda podrida ¿Y por qué señora? Y porque él se endrogaba De joven ¿De joven? Sí bueno Ahora un poco Le da Yo ayer lo vi Después de los tablados Antes no Antes no Sí como usted Como usted sabrá Como usted sabrá Sí Día una cosa ¿Y qué le daba? A todo ¿Ah sí? Al Novopren Le daba la gotita Le daba los cucumelos Le daba la marihuana Le daba la cocaína Le daba la fresquita La fresquita Es ya no tenerle cariño Al cuerpo No Es tremendo Es tremendo Le afectó todo Todo el cuerpo Le afectó Claro Le cuento algo Barceló Ya ni seso tenemos No No me cuente eso Señora por favor A mí hace siete horas Que no me toca Bueno Eso no es para tanto Está bastante bien Igual que no le merme Al cariño Porque después No lo agarra ¿Qué hace? Señora parece una foca ¿Qué hace? Estás bueno Barceló ¿Cómo me va a decir eso? ¿Estás bien? ¿No qué? Está bien Yo te entro ¿Cómo me dice eso señora? Yo te entro ¿Cómo? Como hago el Titanic Bueno Por todos lados No 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 Me hago Leisberg Y Mirá ¿Sabés cómo te Te entro como los mormones Al timbre Así Dale Dale Un domingo de mañana Señor Bueno Ya está Te doy ¿Cómo me va a decir te doy? Se entro como a nacional Por el lado de Polenta Sí Es una fija que va a entrar Pero Ya está Yo diría que ya está Yo te doy Pero ¿Cómo va a decir esto? Está mi mujer acá al lado Te doy hasta que Chiruchi Se te haga amigo del Facebook Mirá lo que te digo Esa es brava Esa es brava Esa es casi imposible Le voy a decir Te doy hasta que el Cuquito La calle se afilia al PICNT Es más difícil ¿Sabes por qué es más difícil? Porque para eso Cuquito primero Tendría que arrancar a trabajar Bueno Y esa es más complicada Mirá que comunismo Esto es otro Comunismo espantoso Te doy Te doy Señora Te doy porque te gusta Si te gusta No No me digas eso señora ¿Sabes bien que te gusta? No señor No señor No señora No me gusta Me da vergüenza lo que está diciendo ¿Qué te va a dar vergüenza si te gusta? Señora La gente nos mira Me da vergüenza la gente nos mira Pero atrás del escenario no nos mira ni te gusta Ya está Ya está señora No le digo mal Ya está Atienda a esta mujer Por favor Un poquito te gusta No Te doy hasta que a Peñarol le dure dos años un técnico Venga doña Te doy hasta que la Jessy López Deje de pronunciar la L La Y 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 Ay señora ¿Sabe cómo estuvo usted? Sí Brillante ¿Por qué estuve brillante? Porque te gusta No Atienda a esta mujer Atienda a esta mujer Señora capaz que usted se acuerda para que era el remedio en una de esas Capaz que me acuerdo Dejame pensar Ay mi hijita ayúdenla Debe ser para la presión No yo la presión te doy bárbara No no Ay esta vieja debe tener diabetes Diabetes No yo me hice el debatejo Y de mañana ahí me salió el orin limpito Tengo diabetes Dígame No será Parkinson Parkinson no Y que tuvo fue roque Lo contrataron para echarle azúcar a los chugos Y cuando se curó lo echaron Ingrato ¿Por qué no tendrá problema con Elsa? Elsa ¿Elzheimer? Ese Ese ¿Y cuál es el nombre del remedio? ¿Qué remedio? No No señora Señora Venga por acá un poquitito ¿Voy por qué? No Le voy a explicar otra cosa Usted estaba por comprar un medicamento ¿verdad? Sí Sí Y ya se lo estaban por dar Casi casi Bueno Lo único que nos tiene que decir ¿Cuál es el nombre? Berta No El nombre suyo no El nombre del remedio doña ¿Qué remedio? Ay Ahora me acordé que el Roque soy yo Ah bueno estamos completos ¿Cómo le va? Bien Roque Sí Usted nos va a ayudar Sí Más bien Sí Vamos Arriba Arriba Sí Yo estoy un poco atemorizado su señor ¿Qué? ¿Qué hace señora? Hago un maco Bueno Escucha Su señora estaba por Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta La Berta te gusta ¿Qué? Me hace canciones Escúchenme una cosa Esta señora Su señora Estaba por llevar un medicamento Lo único que nos tiene que decir usted ¿Cuál es el nombre? Berta No Ah que es Ay ah Pepe A mí me va a decir el nombre de mi mujer El nombre del remedio ¿Qué remedio? Este remedio este Decide el precio 250 pesos Lo va a llevar señora Y una vez que salimos Creo que lo llevamos Salud carnaval Que traes hasta el tablado Cada mundo imaginado Y despierto nos hace soñar Salud carnaval Gracias por las carcajadas Y por las almas pintadas Gracias por maravillar Salud carnaval Y este año la organización de las etapas de la liguilla Determinó que a tercera hora En los dos primeros días de esta tercera rueda Hubiera conjuntos de la categoría de lugolos Y es momento de ver ahora Al conjunto que tiene una de las figuras más emblemáticas de la categoría Me refiero a Canela Que es, ustedes saben, el alma mater El dueño, el guía espiritual Podríamos decirlo así De tronar de tambores Entonces Canela y su tronar de tambores en el Teatro de Verano Paren los relojes que suenen rojas de barrio Espíritu, catombero, los que me quieran acompañar Es el son del parche Es de la rica pobreza Callejera es su nobleza Porque esa sangre, sangre real Viaje al infinito Es el que me hue en mi cuerpo Dejar el dolor más feo Bailar cantón Que me da valor Es el son del parche Es de la rica pobreza Espíritu, callejero Que me acompañan Se va al color Bailar, bailar Lobotica que sale de las escuelas Bailar, bailar Las esquinas repican en la vereda Bailar, bailar Solo bailo Y el mundo que se detiene Ya no hay nadie que me frene Yo solo quiero bailar Bailar cantón Bailar cantón Mueve el cuerpo Bailar cantón Baila sin parar Bailar cantón Mueve el cuerpo Bailar cantón Baila sin parar ¡Eso! Viaje está al inicio Es el que mueve mi cuerpo Dejar el dolor más feo Bailar cantón Que me da valor Es el son del parche Es de la rica pobreza Espíritu, callejero Que me acompañan Se va al color Bailar cantón Bailar cantón Mueve tu cuerpo Bailar cantón Baila sin parar Baila cantón Mueve tu cuerpo 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 ¡Gracias! 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 La etapa del martes la cerró una de esas murgas que hace años viene pugnando por lograr el primer premio en su categoría. Me estoy refiriendo a Momolandia, la murga del Pelado Díaz, dirigida por Diego Berardi, que ha tenido, por ejemplo, de los últimos seis años, en cinco ganó de manera consecutiva el premio al mejor coro del carnaval. Miren cómo Momolandia despeinó al Teatro de Verano. 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 Soy un adicto a tu bruma, me perdí en la bruma de tu despedida. Si no te canto me muero, paro al mundo entero y bajo en tu esquina para encontrarte de nuevo en cada botija, en cada vecina. Te encontré en los bolsillos de una túnica de escuela, te soñé en los veranos al cordón de la vereda. Te busqué en la inocencia y bajo un cielo adolescente, vendí el alma a tus noches y mi juventud a tu fuego. Llevo encendido tu fuego para entregarme a tu viaje de ilusión y de deseo. No quiero más felicidad que pisar tus tablas, ni más orgullo que ser murguista, siguiendo el camino porque es mi destino, cantarte mis versos bajo el firmamento del reino inmortal. Mi sanación. Mil veces me perdí, sin rumbo en la ciudad. Un mar de alcohol, delirio y ansiedad, vino a la mera en mi soledad. Con un fuerte que sacó el oro, su verso del final, disparó fatal de una traición. Mil, mil veces me abrazó, la muerte al fin. Mil, mil. Pero aquí estoy, renacer. A ese tiempo de las venas, que se devorra al marchar. Y canta sin más su promesa Y emoción Como la niña ya se va Loca, zurda y callejera Con su voz elemental Soberana su quimera Una hambúrga nada más Una tregua a la condena Una cita de amor Un grito de gol Una despedida La promesa de volver Con un nuevo amanecer Adiós A petejar Por este tiempo de encontrarnos a gozar Agradecer Por tanta vida Tanto amor y sentimiento Si es que me voy Bajo la luna Trabal y a la abrazaré Una vez más No se va el amor No será un final En el final Mira sin parar Hasta regresar Amor de Belvedere En momorandia Que saluda y ya se va Será que el carnaval Es la alegría más hermosa De este mundo Será que no se va Ninguna hambúrga Pues se queda con la gente Cháurice a Dios Siempre volverá A cantar por vos Cháurice a Dios Pero no se va Se queda con vos Adiós Carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!